A mí me gusta este parque porque yo he venido desde hace mucho tiempo atrás. He traído a mis nietos y vine también cuando era padre, mis hijos lo hacían. Pero lamentablemente en los actuales momentos este parque está en un abandono catastrófico. Mirá que las piscinas donde están los peces y las tortugas, esa agua no se la cambia nunca. Está totalmente sucia. Existe un descontrol en cuanto a la gente que vende productos para alimentar a las iguanas. Eso debe estar controlado porque si le dan en demasía, los animalitos se enferman. Hay mucha gente también que por desconocimiento trata de topar a las iguanas. Y esos animales en algún momento reaccionan con la cola y es peligroso. Mirá, los sumideros ahí están sin las tapas. ¿Cuánto tiempo llevan así? Yo las he visto así hace más de dos meses. Mirá, los sumideros ahí están sin las tapas.